Bueno Joaquín, primera pretemporada con el plantel profesional, jugando un rato en el equipo titular, en algún ensayo, ¿cómo te sentiste y cómo fueron en estas semanas? Más allá de que todavía no has terminado la declaración. Bueno, ante todo buenos días y la verdad que sí, mi primera pretemporada, así que estoy muy contento, muy feliz y la verdad que ya estar acá para mí es mucho, así que estoy intentando aprovechar todas las oportunidades que tengo. Hablaste con el tono, él en conferencia dijo que sos una linda promesa y bueno, ¿qué expectativa tiene él sobre vos y cuál es tu expectativa en esta primera pretemporada? Y yo trato de trabajar día a día para que él sostenga eso, lo que dijo de mí, así que no puedo hacer más que eso. ¿Tuviste la oportunidad de jugar algunos amistosos? ¿Cómo te sentiste jugando con los más grandes? Sí, tuve la posibilidad de jugar los amistosos y a lo primero por ahí me fue costando un poco el ritmo, el tema del físico, pero a poco voy agarrando más ritmo y me voy soltando de a poco. ¿Qué te dijo el tolo después de estos partidos? ¿Habló algo en particular con vos de cómo te moviste? No, en particular no, nada, me quiere bien por el medio, que me mueva ahí atrás con el 5 atrás, nada más que eso. ¿Qué podés decir, Joaquín, de tus características para aquellos que por ahí no te conocen tanto? Y bueno, por ahí mucho no me gusta hablar de mí. Pero ¿qué tipo de jugador sos? ¿Por dónde te gusta moverte? Y me puedo mover de extremo, de enganche y por ahí mi principal característica es la velocidad. En relación a lo físico, te notaste mucho la diferencia, este salto de entrenamiento, lo que eran las inferiores y cómo sobrellevas por ahí la exigencia de una pretemporada para un torneo largo. No, la verdad que bueno, en inferiores acá en las pretemporadas también se trabaja bastante bien, son bastante duras, así que por ahí en eso, ese tema no me costó tanto, si bien el tema de los futbolísticos es otro ritmo, eso sí cambia mucho y estoy a poco adaptándome. Joaquín, ¿tuviste la chance de charlar con Maxi, con Nacho, con los jugadores tal vez experimentado? ¿Qué te dijeron en esta pretemporada? ¿Cómo te trataron? Sí, no, la verdad que me trataron todos los referentes, me van muy bien y están constantemente hablándome, aconsejándome y por ahí los errores que tengo para que los corrijan. Habitualmente los jugadores con tus características cada tanto reciben, sobre todo en la pretemporada, algún golpe de los demás. ¿Cómo te tratan? No, no, la verdad que bastante bien, por suerte, bastante, muy bien. Joaquín, primero, gracias por brindarnos la palabra y segundo, la confianza que te brinda el toro, ¿te ayuda a, digamos, ponerle un poco más de énfasis e ímpetu a tu juego? Sí, la verdad que la confianza que me está dando es muy importante para mí y voy a hacer todo lo posible para volverse dentro de la cancha. Digamos que le vas a volver dentro de la cancha demostrando tu juego. El juego que te pide el toro y los entrenamientos, ¿cómo fue? ¿Qué fue lo que te pidió exclusivamente en tu juego? Sí, que me mueva, que esté constantemente pidiendo la pelota, que la pida, ya nada más que eso. ¿Con el gol cómo te llevas? ¿Los números son inferiores, promedio de goles convertidos con partidos jugados? Sí, tengo, en cuatro años creo, tengo creo que 45 goles, no sé bien cuántos partidos, pero también soy un poquito más asistido. Es un buen promedio, digo, para tenerlo en cuenta eso, ¿no? Que por ahí priorizar la asistencia por sobre la conversión. Sí, sí, sí trato por ahí de asistir, pero nunca dejar de lado el gol. Bueno, queda el amistoso de Belgrano y después ya se viene el debut con Independiente, no juegan un solo certamen en este primer semestre de año. ¿Qué hablan con el resto de los integrantes del plantel? ¿Para qué estará este Nubles en este campeonato? Y nosotros tenemos que apuntar bien a lo alto, la verdad que tenemos un grupo que todos queremos lo mismo, tenemos que apuntarlo más arriba y vamos a pelear. Apuntarlo muy bien. CUANDO SIN Gracias por ver el video.